No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el 14 y en la Navidad Y lo vuelvo en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Y me pregunto si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Há discourla Yoort Yoort Eh 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 Gracias por ver el video.